Hola amigos de NT Family TV Hoy vamos a estar jugando Flip the Battle Challenge Y el que Vamos a tener una oportunidad cada uno El que lo haga Y quede bien Se va a comer un Kissel de Hershey Pero el que no Se va a comer Uno de estos El que le toque Así que cuidado Porque estos saben malo ¿Quién quiere anunciar el primero? Ok Ezequiel Ezequiel va a ser el primero ¿Vas a decir un saludito a los de NT Family? Hola NT Family ¿Cómo están? Yo estoy bien Y sí Ok Vamos a ver que le toca A Ezequiel Dale Tíralo Coge tu Kissel de Hershey Vamos a ver Eliam Eliam Le tocó Boogers Boogers Dale Dale Tienes que probarlo Métetela en algo Y mastícalo No quiero No Ahora va Gordo Estoy tan confusa Dale Tienes que tirarla Vamos a ver No seas listo No seas listo Quiero Alanza ¿Puedo comer? Sí Vamos a ver Yo Tengo miedo Vamos a ver No puede ser Vamos a ver que me toca Y a mí me toca Ah Stinky socks No reaction Dame ese que Que queda uno No 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 Roaster egg No 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 Deja de cómetelo Que ya fue conmigo Mío Jajaja Jajajaja Vékey Jajaja Espéritu Vamo Vamo Vamos En poquitos Te voy a dar otro intento Mira Cógelo así Por la tapa Y lo tira no tiras para arriba dale bueno te vamos a equipear nada más porque eres chiquito no no dale te tocas con él dale tíralo 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 vamos a ver que le toca no no te toco dead fish no nada nada dead fish y va a ser este siéntate no se paren porque después no salen en la cámara vamos comételo se está comiendo con sus tirados pasa por todo el piso dale comételo golo you have to ajá no hagas aguaje no hagas aguaje ok vos y yo no hagas aguaje no nap vie big mamá ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No te des! ¡Ah! ¡No te des! ¡Oh! ¡Yo creo que ese es de los peores atapistas! ¡Oh! ¡Papá! ¡Dale! ¡Es mi turno! ¡Dale! ¡No! ¡Es Lian tu turno! ¡Es Lian tu turno! ¡Oh! 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 ¡Bandage! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pero no hay! ¡YES! ¡Dale! ¡Dale otra vuelta! ¡Dale por aquí! ¡Vamos a ver que le toca a ese quien! ¡Vamos a ver que le toca a ese quien! ¡YES! ¡YES! ¡Ajá! ¡Tu a base! ¡Basta de viente! ¡Le toca a ese quien! ¡Dale Lian! ¡Tírala! ¡Es good! ¡That one's the always good one! ¡Mmmmm! ¡Tírala! ¡YES! ¡YES! ¡Ya casi! ¡Ya casi le toca el truco! ¡Dale! ¡Gorlo! ¡Ah! ¡Perdiste! ¡Perdiste! ¡Pero! ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Te tocó stinky socks! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡No te lo saque! ¡No te lo saque! ¡Métetelo de nuevo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Dale! ¡Cómetelo! ¡Cógelo! ¡No! ¡Saca! ¡Que voy yo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si acabo esto! ¡Vamos a ver si acabo! ¡Vamos a ver si acabo! ¡Yay! 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 ¡Ay! ¡Este stinky bag! ¡Ah! ¡No hay! ¡No hay! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡You're lucky if you get blue! ¡If you get blue! ¡No! ¡No hay más blue! ¡No! ¡Este stinky bag de nuevo! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.